Los escenarios son su esencia, la música mueve su corazón y la pintura la lleva a lugares llenos de magia. Es así como Fátima del Rosario vive el día a día. La reconocida actriz y directora de teatro duranguense ha traspasado fronteras, lo cual se ha transformado en 40 años de trayectoria y actualmente emprende nuevos proyectos como su reciente inaugurado Foro Cultura, Nido del Águila. Yo creo que cada obra es una anécdota distinta, pero indudablemente que la parte de las giras teatrales en donde te pasa desde lo más patéticamente irreal o inverosímil hasta lo mundanamente realista. Es el gran espejo de la vida. Yo creo que uno tiene que teatralizar hasta los objetos, pues convertirlos en vida, en cosas que se puedan vivir y cosas que vivan sobre un escenario. Yo creo que un escenario es para latir indiscutiblemente. Si encarnamos objetos, o sea, ahora sí que personas, animales o cosas, debe de ser desde ese punto de vista de que adquieran una realidad indiscutible. ¿Para qué? Para poder penetrar en el público. Fíjate que dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo he tenido la suerte de que mi trabajo ha sido bien recibido y aceptado en Durango. Mis compañeros teatristas, sobre todo, hay algunos, todos, que se quejan de que ah, es que la gente no va al teatro, ah, es que esto, ¿verdad? En nuestro caso no ha sido así, bueno, en mi caso en particular. En diversas ocasiones y con diferentes montajes, y a veces con gente que hace toda una fila para entrar, ya no alcanza boletos, regresa o se queda ese día. No, venimos a ver la obra, entonces vamos a esperar a que transcurra esta primera función y esperamos a una segunda. Eso yo lo he vivido en muchas ocasiones, no son una, ni dos, ni tres, ni es por casualidad, en muchísimas ocasiones. La gente hace largas filas para entrar a vernos, entonces yo no me puedo quejar del público de Durango, al contrario. Yo estoy agradecida con el público de mi tierra y sí, pues sí soy profeta en mi tierra. ¡Gracias! 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 Gracias.